No tengo amigos, no tengo amores, no tengo patria, ni religión, solo amargura, tengo en el alma, una malaya, mi corazón. Mas no por eso yo me lamento, pues siempre tengo en la ocasión, para mis quejas, una milonga, para mis penas, una canción. Que me importa de la vida, que nadie me va a llorar, que él me llora más y ha muerto, y esa muerte me ha matado. Desentenderte desafío, así el llero y el portal, y el mejor cantante ahoga, la tristeza de tu mar. Milonga mía, no me abandones, tenerte siempre, quiero a mi lado, que no me falten, cuando yo muera, una milonga, para cantar. No tengo amigos, no tengo amores, no tengo patria, ni religión, solo amargura, tengo en el alma, una malaya, mi corazón. No tengo amigos, no tengo amores, no tengo patria, ni religión, solo amargura, tengo en el alma, una malaya, mi corazón. Más no por eso yo me lamento, pues siempre tengo en la ocasión, para mis quejas, una milonga, para mis penas, una canción.